Este es un mensaje de hermano José de radioblast.net que se llama Recibir el Espíritu Santo, ¿tenemos que hablar en lenguas o no? Es un mensaje que un hermano que le envió a hermano José sobre sus dudas porque estaba muy confundido sobre las religiones y le dice así, mi confusión religiosa es muy grande, por esto les pedía de hacer un curso online para purificar mi mente y mi corazón de las grandes confusiones y de los problemas cotidianos y sobre todo conocer la salvación de Jesucristo. Me sorprendió mucho y me dio en el ojo cuando escuché al hermano José hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, yo estoy bautizado desde pequeño con el rito católico, o sea en el agua. Después me rebauticé ya de joven, siempre con el mismo rito católico en el agua. Le está contando esto un hermano al hermano José. Y luego dice que luego fue bautizado una tercera vez, pero en el mar. Pero dice que todos estos bautismos no han servido para nada. Entraba seco y salía mojado, pero siempre con la misma conciencia. Ayer al final de la transmisión oré con ustedes y quisiera saber más sobre el bautismo del Espíritu Santo. También el discurso que hace el hermano José sobre la evangelización es claro y simple. Y aunque yo no soy muy bueno, intentaré encontrar hermanos o hermanas con las cuales pueda compartir la fe. Gracias por la transmisión del otro día que me llenó de alegría el corazón, hermanos. Un saludo santo, hermanos, y un gran beso les mando. Y dice el hermano José, amén, amén, gracias hermano. Y mira, tú que quieres saber más sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero luego interrumpe la hermana Ángela y le dice que la otra noche también hubo otro hermano que lleva ya tiempo pidiéndole a Dios el bautismo del Espíritu Santo, pero que lamentablemente no lo ha recibido. Y pregunta hermano José, ¿qué debe hacer para recibir el Espíritu Santo? Y son ya dos hermanos que le están pidiendo cómo o qué deben hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y dice el hermano José, antes que nada el primer hermano el que escribió está sobre el camino justo, ya que dice que va a buscar hermanos y hermanas con las cuales compartir la misma fe. Y eso es esencial, ya que en Proverbios dice que una mente inactiva se hace el laboratorio del diablo. No sirve de nada estar mirando una pared y lamentarse. El hombre nace para morir. Cuando nacemos empecemos a vivir, pero también a morir, dice el hermano José. Vivimos en este cuerpo en el cual nos movemos y hacemos todo. Nos movemos, operamos hasta que ya un día fallecemos, envejecemos y fallecemos. Y durante esta prueba pecamos, nos arrepentimos, nos salvamos, etc. Es una prisión, dice el hermano José. Y así que entonces, dice el hermano José, ¿qué tienes que hacer para convertirte en un prisionero del diablo? Estar deprimido, obsesionado, poseído por el diablo y suicidarte en algunos casos. Y dice el hermano José, exactamente nada. Solamente tienes que continuar normalmente y te conviertes así. En cambio, dice debemos crecer en el modo justo. Así como se ejercita el cuerpo material, tenemos que ejercitar el otro cuerpo que tenemos dentro, que es el cuerpo espiritual. Y ese se ejercita y se hace más fuerte obedeciendo a los mandamientos que nos dejó Cristo. O sea, Dios quiere formarnos a la imagen de Cristo. Dios mandó a Jesús a este mundo para mandarnos un modelo para mostrarnos cómo Él quiere que nos convirtamos, cómo quiere que seamos. Y no lo somos. La salvación es el primer punto. O sea, un cristiano que primero se salva y luego se duerme en la iglesia, es como un bambino que nace, va al kinder y se queda en el kinder. Y sigue yendo al kinder para siempre. No va nunca primero de primaria, a la prepa o a la universidad. Mucho menos casarse y tener hijos. Un cristiano que no ha tenido hijos, o mejor dicho, un cristiano que no aprende a tener hijos, no ha entendido nada. Estoy hablando de hijos espirituales, almas salvadas. Para saber más sobre el Espíritu Santo, no es como ciertas religiones hacen que te hacen insertarte en una banca de una iglesia y uno que otro seminario bíblico. Aprenden toda la teoría, pero no han entendido nada sobre el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se entiende como hizo Jesús con los discípulos. Yendo, caminando, evangelizando, obrando, expulsando demonios, orando por los enfermos. Y si no se curaban, seguían orando. Y seguir orando porque tarde o temprano van a ser curados ya porque la palabra es verdadera. Y la hermana Ángela le dice, pero esto pasa después de que ha recibido el Espíritu Santo. Y el hermano José dice, sí. Y pregunta a la hermana Ángela, ¿cómo lo recibes? Y el hermano José le dice, basta pedirlo. Por ejemplo, si yo te impongo las manos, yo que tengo el Espíritu Santo, tú lo recibes. Puedes recibirlo aún sin mí, puedes recibirlo tú solo, dice el hermano José. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo puede imponer las manos. No sirve ser de esta religión o de esa otra. Como algunos tratan de decirnos, obviamente, las religiones. La hermana Ángela dice, pero estos hermanos viven lejos, están en Italia. No puedes imponerle las manos, ¿cómo pueden recibirlo? El hermano José responde, pueden igual, igualmente, tranquilamente. Como dice en la Biblia, Jesús dijo en la Biblia que basta pedirlo. Lo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 9. Jesús dijo así, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y también dice en el versículo 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Y luego el hermano José dice, así que buscar con perseverancia, tocar repetidamente, y pedir, buscar y pedir. Y luego dice el hermano José, normalmente las religiones no te dicen que puedes recibirlo tú solo el Espíritu Santo. Porque buscan siempre de hacerte depender de un mediador, de una virgen, de un pastor, de una religión. Siempre las iglesias ponen intermediarios. Un bautismo del agua. El bautismo del agua está bien, pero es solo una testimonianza, no te da el Espíritu Santo. En vez que Jesús te dice, si tú pides, recibes incluso el Espíritu Santo. Y la hermana Ángela dice, pero no dice el Espíritu Santo de Lucas 11, dice pidan y le será dado. Y el hermano José le dice, sigue leyendo el versículo 13 siempre de Lucas 11, y mira lo que dice. Y dice así la escritura, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y luego el hermano José dice, esta es una de las escrituras menos predicadas en las iglesias. Y dice, ¿por qué? Porque si las iglesias predicaran esto, perderían poder sobre sus adeptos. En cambio los adeptos deben permanecer amarrados con doble cuerda a tal religión, porque si no, no llevan dinero a las iglesias. En cambio no es verdad, Jesús vino para liberarnos. Tenemos que dar el mensaje de liberación, no de religión. La religión es una prisión, sales de una prisión y entras en otra. Muchísimos de los hermanos que hoy tienen el Espíritu Santo son prisioneros de las doctrinas de varias religiones. Las doctrinas son cadenas, dice el hermano José. Espirituales que te amarran, porque te dicen, nosotros somos la única religión verdadera. Dios quiere solo a nuestra iglesia. Dios está aquí y no está allá. Y luego el hermano José cita la escritura de Mateo 18.20 donde Dios dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde quiera, dice el hermano José. No solo los de tal religión o tal secta, sino donde, como dice la escritura, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, donde quiera, allí estoy yo en medio de ellos. Y luego dice la hermana Ángela. Entonces tenemos solo que pedir, como dice en Lucas 11.13, que pediremos y recibiremos el Espíritu Santo. Pero este segundo hermano que te escribió, dice que ya lleva tiempo pidiendo el Espíritu Santo y que no lo ha recibido. Y pregunta, ¿por qué no lo ha recibido? Y el hermano José responde, dice, porque mira, pueden pasar dos cosas. Una, puede ser que ya lo recibió y no lo sabe. O puede ser que él no lo recibe porque aún no ha puesto todo su corazón. Para recibir el Espíritu Santo tienes que ser un discípulo, abandonar todo, no tener ídolos. Enfrente que, porque el Espíritu Santo quiere todo, no quiere ídolos enfrente de él. La hermana Ángela, ¿cómo sabes que lo has recibido? Y el hermano José dice, por los frutos. Y la hermana Ángela pregunta, ¿qué tipo de frutos? Y dice, los frutos del Espíritu. Por ejemplo, en Gálatas 5.22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y la hermana Ángela, ¿y también tienes que hablar en lenguas? Y dice, también ese es un fruto del Espíritu, el hermano José. Pero no creer a esas religiones que dicen que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Son mentiras. Y la hermana Ángela pregunta, ¿no es obligatorio hablar en lenguas? Y dice, no es obligatorio, es mejor. Y cualquiera que tiene el Espíritu Santo puede hablar en lenguas. Pero si uno todavía no lo ha ejercitado, no lo ha probado, porque es flojo o etc., no va a hablar en idiomas. Pero si se pone al quehacer, aprenderá a hablar en lenguas él también. Es como un niño que dice, yo no soy tu hijo porque yo no hablo. Y el padre le dice, mira, yo te enseño. Y el hijo no quiere, no quiere probar, porque dice que no tiene el don. Y dice, los niños aprenden, aprenden a hablar, a caminar, aprenden de todo, a comer. Pero debes enseñarles. Jesús tardó tres años y medios para enseñar a los discípulos. Y después de tres años y medios no habían entendido mucho. Así que los dones del Espíritu hay que ejercitarlos, dice el hermano José. Y luego pregunta la hermana Ángela, ¿y cuáles son los dones de los Espíritus que recibes cuando te dan el Espíritu Santo? Y el hermano José dice, los recibes todos, solo que se desarrollan en base en tu fe. En base a tu perseverancia y en base a tu práctica. Primera de Corintios 12, da la lista de todos los dones del Espíritu. Y luego la hermana Ángela, ¿pero debes recibir todos o solo uno? Y el hermano José dice, los recibes todos, solo que se desarrollan en base en tu fe. Y si uno no tiene todos los dones, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer? Dice el hermano Ángela. Y dice el hermano José, nadie tiene todos los dones. Eso solo los tiene Jesús y los apóstoles. Yo nunca he conocido uno que tenga todos los dones, dice el hermano José. Claro que ya entrando en el tiempo del fin, habrá varios de nosotros que tengan todos los dones del Espíritu, dice el hermano José. Y luego pregunta la hermana Ángela, ¿es posible que uno recibe el Espíritu Santo? Y por ejemplo, recibe 10 dones, pero no habla en lenguas. ¿Es posible? Pregunta. Dice, no, no puede ser porque los dones del Espíritu son como 8 o 9, así que tendría que hablar lenguas a fuerzas. El hermano Ángela pregunta, bueno, si fueran solo 5. Y dice el hermano José, claro, mira, si tú vas a 1 Corintios 12, dice, ¿todos son apóstoles? No, ¿todos tienen la habilidad de curación? No, dice el apóstol Pablo en esa carta. ¿Todos tienen los dones de milagros? No, ¿todos hablan en lenguas? La respuesta es no. Dice el hermano José, algunas religiones como los queridos hermanos pentecostales dicen que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Pero se equivocan y es por esto. Mira, ellos dicen que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, todos hablaban en lenguas. Y está bien, estoy de acuerdo, dice el hermano José. Pero los apóstoles hacían también milagros. Así que si tú me dices que yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas, entonces tú tampoco lo tienes y hablas en lenguas, pero no haces milagros. Y luego aparte hay dones del Espíritu que son invisibles. Y los más importantes no son el hablar en lenguas o los milagros. Y dice los tres más importantes son aquellos invisibles. El don más importante, por ejemplo, es la fe. No es como en lenguas que haces mucho ruido. El don de la sabiduría. El don del entendimiento. Son tres dones que son entre los tres más importantes. Sabiduría, entendimiento y fe. Y la hermana Ángela pregunta, ¿y dónde dice esto? Y dice, esto lo entiendes por observación, dice el hermano José. Porque si tú tienes el don de las lenguas, pero no el de la sabiduría, tú vas a hablar en lenguas en un lugar equivocado y te van a correr fuera. Si tú tienes el don de curar, puedes curar a la persona equivocada. ¿Entiendes? Puede ser que es el que cure sea un poseído del diablo. Y no necesita curación, sino liberación. Y en vez de liberarlo, lo curas. Y curado hace todavía más daño que antes. Así que los dones más importantes son aquellos invisibles, dice el hermano José. Y de hecho son dones que te tienen en humildad. Porque llega uno que ora en lenguas y parece que controla la iglesia. Pero luego también ahí hay un hermano en silencio que tiene el don de la sabiduría. Y la sabiduría le dice, quédate callado porque ese de ahí no sabe qué está diciendo. He visto hermanos que oran y hablan en lenguas, pero que no interpretan, dice el hermano José. Y esto está mal, está muy equivocado. Porque solamente es un acto de soberbia. Y luego dice la hermana Ángela. Entonces uno, uno puede saber si ha recibido el Espíritu Santo. Si cuando tiene los frutos del Espíritu. Y eso va de la mano con los dones. Y bueno, José dice, no. Los dones es diferente. Los frutos del Espíritu es. Le dice, mira, ve a Gálatas 5.22. Y la Escritura dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Contra estas cosas no hay ley. Y dice, guau, está claro, la hermana Ángela dice. El fruto del Espíritu es el amor. Son las cosas invisibles que dijiste tú. De hecho, mira, aquí tengo Primera de Corintias 12. Y lee de Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 8 al 10 que dice. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecías. A otros al discernir Espíritus. A otros el hablar diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Y la hermana Ángela hace notar que dice. Siempre dice. A otros, a otros y a otros. No a todos les da los mismos dones. Y luego le dice el hermano José. Lee el versículo 29. Que dice así. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones para sanar enfermos. ¿Hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte. Ambicionan los mejores dones. Esto dice el versículo 29 al 31. Y son todas preguntas. A los que la respuesta es no. No todos tienen los mismos dones. Y luego dice. Más adelante en el versículo. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y la hermana Ángela pregunta. ¿Cuál es ese camino más excelente? Y luego el hermano José le dice. Tienes que ir al siguiente capítulo. Primera de Corintios 13. Y la hermana Ángela pregunta. ¿Más excelente que los dones? Y el hermano José dice. Sí. Y es el camino del amor. Primera de Corintios 13. Es el capítulo del amor. Primera de Corintios 13. Lee el primer versículo. Dice. Que dice así. Si hablo en lenguas humanas y angelicales. Pero no tengo amor. No soy más. Que un metal que resuena. O un platillo. Que hace ruido. Dice el hermano José. Es un instrumento musical. Que solo hace ruido. O sea. Uno que habla en lenguas. Pero no lo hace con amor. Se está mostrando solo por soberbia. Solo para mostrarse superior. Así que solo eres un platillo. Que hace ruido. Si no tienes amor. Y le dice la hermana Ángela. De hecho el apóstol Pablo dice. Que el amor cristiano es superior. Al hablar en lenguas. Dice. Wow. Esto nunca lo oyes en las iglesias. Dice la hermana Ángela. Y el hermano José dice. Mira. La Biblia dice que. Primera de Juan 4.8. ¿Qué dice? Y 16. Dios es. Dios es amor. Dice la hermana Ángela. No dice. Dios es lenguas. Dios es milagros. Dios es sabiduría. No. Dios es todas estas cosas. Pero principalmente es amor. Por ejemplo. Tú ve al diablo. El diablo tiene lenguas. El diablo. Tiene. Milagros. El diablo tiene la conocencia. La sabiduría. Pero le falta una cosa. ¿Qué le falta? Pregunta hermano José Ángela. Le falta el amor. ¿Entiendes? O sea. El diablo tiene estos dones. Que en una cierta medida puede usar. Por ejemplo. ¿Te acuerdas en Moisés? Cuando Moisés con su bastón lo cambió a serpiente. Y los magos del diablo hicieron lo mismo. Cuando Moisés cambió el agua en sangre. Y los magos también hicieron lo mismo. Y así diciendo. Etcétera. O sea. El diablo también tiene estas cosas. Obviamente limitadas. No como nosotros. Nosotros somos superiores al diablo. Dice el hermano José. Porque tenemos poder sobre el diablo. Lo leímos antes en Lucas 10. Lucas 10.19. Pero no tiene amor el diablo. Dice el hermano José. Y no teniendo amor. Puede usar estas cosas solo para fines malvados. En cambio. Dios es amor. Y el hermano José pregunta. ¿Tú prefieres estar con una persona que tiene todos los dones del espíritu? ¿O con una persona que tiene amor? Amor. Obviamente. Responde la hermana Ángela. Porque si no la soberbia. Lo orienta a usar estos dones. Solamente. Solo la soberbia para sí mismo. Y luego la hermana Ángela dice. Así que. Recibir el espíritu santo es simple. Solo debemos pedirlo. Pedirlo. Y nos será dado. Pero luego. Podría pasar que nosotros tenemos expectativas. Muy altas. Y queremos hablar en lenguas. Hacer milagros. Pero los dones superiores a esto. Son el amor. Y la humildad. Lo leímos también en Galatas 5. Y primera de Corintios 13. Los dones superiores son el amor. Y la humildad. Dar la salvación a los otros. Y después Jesús. Puede darte un don especial. De curar. De hablar en lenguas. De expulsar demonios. Dice el hermano José. Ya te los dio. Debes solo usarlos. Tienes que desarrollarlos. Dice el hermano José. Es el espíritu que da cada uno. En base a como glorifica a Dios. Después está. Después está en nosotros. Este. Desarrollarlos. Si tú vas en una iglesia. Como por ejemplo. Los mormones. Que estaba evangelizando. Que les dije. Ustedes no creen en el espíritu santo. Es obvio. Que ustedes no pueden hacer curaciones. Y no habláis en lenguas. En cambio. Si vas a una iglesia. Que dice que los dones. Son solamente para. Como ciertas iglesias. Como la iglesia batista. Por ejemplo. Que los dones. Y los milagros. Eran solamente. En los tiempos de los apóstoles. Es obvio. Que tú teniendo estos dones. Tu pastor. No te los deja usar. Porque te ha convencido. Que esto era solamente. Hace dos mil años. Y no actualmente. Sal de estas iglesias muertas. Y encuéntrate una iglesia verdadera. Dice el hermano José. Y la hermana Ángela. Le pregunta. ¿Tú cuando recibiste el espíritu santo? ¿Hablaste en lenguas? Y el hermano José responde. Yo un poco después. Fue lento. No inmediatamente. Y le dice. ¿Puedes leer una escritura? Juan 14. Versículos 21 y 23. Para este hermano. Que quiere saber. Cómo recibir el bautismo. Del espíritu santo. Y después al final. Podemos orar. Para recibir el espíritu santo. Dice así el hermano José. Ahora vamos a leer. La siguiente escritura. Juan 14. Versículos 21 al 23. Te enseña aquí. Cómo. Estar dispuesto. Para el bautismo. Del espíritu santo. Dios dijo antes. Basta. Pedir. Para recibir. Pero cuidado. Porque puedes pedir. Y no recibir nada. Porque no estás haciendo tu parte. ¿Y cuál es mi parte? Pregunta la hermana Ángela. El hermano José responde. Juan 14. 21 y 23. Que dice así. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Y los obedece. Y al que me ama. Mi padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. 23. Le contestó Jesús. El que me ama. Obedecerá mi palabra. Y mi padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. Y dice el hermano José. El Espíritu Santo se recibe a través de la obediencia. De hecho. Si ves en el libro de Hechos. 5.32. Ves que dice eso. El Espíritu Santo viene dado a quien obedece. Así dice toda la escritura. Hechos 5.32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Así que no es suficiente estar en una iglesia perfecta con el pastor perfecto. Y doctrinas perfectas. Si tú no obedeces no a tu iglesia sino a la palabra de Cristo. A los mandamientos de Cristo. Tú no vas a recibir el Espíritu Santo. Tú debes estar dispuesto a vivir y morir por Jesús. Estar dispuesto a poner tu Isaac sobre el altar. Que puede ser tu esposa, tu marido, tus hijos, tus padres. Tu dinero, tu casa, tu carro, la carrera, todo. Y después Dios te dirá. Ok, todo sobre el altar. Dame esto. Dame aquello. Y tú vas a decir. Ah, esto no. Porque es como quitarme un diente. Y tú tienes que estar dispuesto a dar. Si tienes esta disponibilidad sincera. Recibes el Espíritu Santo. Después de que recibes el Espíritu Santo puedes todavía desobedecer. Salirte del camino correcto. Poner la palabra del hombre delante de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo no lo pierdes pero se adormece. Se hace pasivo. Pero en el momento en que vuelves a obedecer. Que te arrepientes. He aquí que lo despierta. Lo tienes de nuevo. ¿Está bien? Así que con más disposición pongamos nuestro corazón a servir al Señor. Más los dones del Espíritu crecen. Esta es mi experiencia. Dice el hermano José. Esto es de lo que yo puedo dar testimonio. Así que hay que ponerse al servicio de Dios. Amén. Dice el hermano José. Al final podemos orar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pregunta la hermana Ángela. Y el hermano José dice. Ok, está bien. Demos la palabra a Jesús. Y dice así el hermano José. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Y esta es la palabra que dice Jesús. Jesús le está hablando a este hermano que pide el Espíritu Santo. Hijo mío, ella ha enviado mi Santo Espíritu para que lo recibas. Ahora debes solo cerrar los ojos y recibirlo. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Solo pídele de entrar. Solamente estar a corazón lleno. Solo amar a Dios a corazón lleno. Y lo tendrás para siempre. Asegúrate de sacar el vino viejo de la religiosidad con todas sus mentiras. Te amo. Gracias, Jesús. Gracias, Aleluya. Dice el hermano Ángela. Y el hermano José dice. Este mensaje es para ti, hermano, que quieres el Espíritu Santo. Una palabra del Señor para ti. Gloria al Señor. Y queremos cerrar con una oración para recibir el Espíritu Santo, dice el hermano Ángela. Yo antes quisiera orar para que el Señor ayude a estos pastores, que dice el hermano José. Que están así llenos de odio. Solamente porque tú no perteneces a su secta. Te odian y te mandan al infierno. Te tienen como loco herético. Señor Jesús, ayuda a estos pastores. A aprender del verdadero pastor que eres tú, Jesús. Más que todo el amor y no maldecir a aquellos que no son de su parroquia. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de estos pobres pastores que no han aprendido el amor del Evangelio. Que puedan aprender. Y que no importa si uno fue evangelizado por Pedro o por Pablo. No importa. Lo importante es que los guiemos a Cristo. Los guiemos a ti, Señor Jesús. No a mi iglesia. No a mi iglesia pentecostal o batista o mormones, católica o testigos de Jehová, evangélica, etc. Sino a Jesucristo, a Cristo. Solo a ti, Señor Jesús. Porque en el cielo no habrá protestantes o católicos, Señor. Estas son solo tonterías. En el cielo estará solo tú, Señor. Tu cuerpo, tu iglesia. En el nombre de Jesús oro por estos pastores, dice el hermano José. Que puedan entender tu amor, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén. Ahora oremos por el Espíritu Santo. Dice, es muy simple. Puedes recibirlo ahora. Puedes recibirlo mañana. Cuando tú quieras. Lo importante es que tu corazón esté abierto. La mente abierta. Y que estemos dispuestos a vivir y a morir por Jesús. Ok. Así se recibe el Espíritu Santo. Estamos listos. Así que empecemos. En el nombre de Jesucristo. Jesús, abro mi corazón. Sé que tú estás tocando a la puerta de mi corazón. Apocalipsis 3.20 dice, estoy a la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lucas 11.13. Pues si ustedes siendo, si pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús, no necesito ser de esta religión o de aquella otra. Puedes incluso no recibir nada en esas religiones. Pero si te pertenezco a ti, Jesús, recibiré todo. En este momento, Señor, te abro mi corazón y te pido de bautizarme en el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo recibo tu Espíritu Santo, de fuerza, de amor, de corrección, de felicidad, de paz, de vida eterna, de tranquilidad, de curación física, de curación espiritual, de curación en la mente, de curación en el espíritu, de amor por mis enemigos. Y más que nada, amor por ti, Jesús. Oren conmigo, hermanos, porque yo quiero amarte, Señor Jesús, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y no quedarme nada para mí, sino darte todo a ti, Señor Jesús. Darte todo lo que poseo a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria y gloria y gloria y gloria a ti, Señor Jesucristo. No a mí, no a mi religión. A ti, Señor, a ti, Señor Jesucristo, a ti la gloria. Eres tú quien moriste en el Calvario, no mi religión. No aquella religión de aquí o de allá. No la religión de los perfectitos o de los gustitos. Solo tú, Señor, moriste por nosotros. Ninguna religión lo hizo. Y ninguna religión nos podrá salvar. Solo tú, Jesús. Tú, Jesús, moriste por mí. Tu sangre, tu espíritu, tu amor, tu sudor. Ese sudor que derramaste por nosotros. Esa sangre que se derramaba en la cruz. Eso es lo que me salva. Señor Jesús, quiero ser como tú. Yo no soy capaz, Señor Jesús, pero tú puedes darme la fuerza. Y me la darás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Son bautizados, están bautizados en el Espíritu Santo. Si han creído y si han orado con todo el corazón, en este momento estáis bautizados en el Espíritu Santo. Si los frutos no vienen, tienen que repetir la oración. Si no hay cambios en vuestra vida, tienen que repetir la oración. ¿Cuándo? Cuando os sentáis prontos, listos, con la presencia del hermano José en la radio o solos. O con cualquiera. Hay hermanos mejores que yo. Por el mundo. ¿Ok? O incluso pueden hacerlo solos. Yo tengo un hermano especial que se los recomiendo, que si van con él, les va a ir muy bien. Se llama Jesucristo. Es el primero de los hermanos. Lo pueden encontrar donde quiera. Especialmente cuando cerráis los ojos. Él está en un cuarto secreto que se llama vuestro corazón. Vuestra alma. Apártense con él. Hablen con él en la mañana. En la noche. Apartados con él. Cuando no hay nadie alrededor que os moleste. Hablen con Jesús. Y después de que le hayan hablado como un amigo, quédense callados. Quedémonos callados y escuchemos. Y él nos responderá siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Ángela, a ti la palabra, dice el hermano José. Los queremos mucho. Muchos, muchos abrazos. A todos ustedes. Dios los bendiga. Quédense con nosotros en Radio Blas. Y cuando quieran, escríbanos. Los amamos. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de Radio Blas. Punto net. Punto net.